de tribunales, precisamente en donde se encuentra el periodista Hugo Morales, pues surge una noticia, y son pues apelaciones, oiga usted muy bien, apelaciones en el caso Botín, registro de la propiedad, veamos adelante Hugo con este reporte. Compañeros, gracias por el cambio en el estudio, en esta oportunidad estaremos hablando respecto a las apelaciones que se han presentado en el caso Botín, registro de la propiedad, el abogado Marcelo Sarti, quien tuvo la defensa jurídica de Sammy Morales, hermano del presidente de la república, Jimmy Morales, ha presentado la apelación con la cual busca que una sala pues pueda revocar la prisión preventiva, que la juzgadora de León consideró prudente, se le pusiera a Sammy Morales por 60 días. Escuchemos parte de las declaraciones que daba el abogado Sarti al momento de presentar esta impugnación legal. El motivo de la incomparecencia en este momento es efectivamente para impugnar el auto, en el cual se dictó prisión preventiva en contra de mi representado, el señor Samuel Morales. Quiero hacerle mención de que estamos inconformes con el fallo de la juez, porque fue un fallo en el cual pues se le está dando un trato diferente a todos los habitantes de la república de Guatemala. Esto lo digo porque en sus argumentaciones, como ustedes lo pudieron ver, y toda la nación, la república, se pudo establecer de que realmente la participación de ellos no era para poder venir y llegar hasta esta consecuencia de dictar una prisión preventiva. De la misma manera, el Ministerio Público ha presentado dos apelaciones, esto por la decisión jurídica de la juzgadora de eliminar el delito de lavado de dinero y otros activos para Sammy Morales y el señor Mario Orellana. Recordemos que en su argumentación la juzgadora indicó de que el Ministerio Público no presenta los indicios suficientes que le hagan creer a ella de que otras personas cometieron ese delito, por lo cual no le da ese delito al Ministerio Público y el MP haciendo uso de sus derechos pues impugna esta decisión judicial para que sea una sala en una segunda instancia que se resuelva si estas dos personas deben o no ser investigadas por el delito de lavado de dinero. Asimismo, hoy vence el plazo para que se presenten estas apelaciones, se espera que también la defensa jurídica de José Manuel Morales, hijo del presidente de la República, Jimmy Morales, presente esta impugnación con las cuales buscan que sus patrocinados puedan gozar de una medida sustitutiva. En la información compañeros, Adelante Estudios.